hola amigos espero que se encuentren bien bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión quiero presentarles como una manera fácil y rápida de transmitir nuestros archivos por medio de ftp hacia hacia iciris hacia hace 400 en vista de que pues tenemos a la mano un comando que es ftp sí y en este pues podemos registrar la dirección ip hacia hacia el servidor al cual nos vamos a conectar sí donde vamos a especificar la ip del servidor y indicarle el puerto creo que por defecto si no le mandamos el puerto el tomo por defecto el puerto 21 igual acá tenemos que conectarnos tenemos que si vamos a hacer un get o si vamos a hacer un put entonces tenemos que indicarle en qué ruta nos encontramos decirle cuál es el archivo y y hacia dónde lo vamos a llevar si ya sea la carpeta o ya sea de pronto un contenedor aquí se quedó en system porque igual esto es una ip inventada entonces no va a pasar nada entonces a veces es muy tedioso eso de pronto poder organizar el comando organizar el punto organizar el get y podemos equivocarnos entonces aquí en este servidor que es un servidor que es un servidor de prueba pues no lo tenemos tan sencillo es decir no está habilitado como tal el proceso de ftp es decir que nos deje listar las librerías y las y los archivos que tenemos acá en un servidor por ejemplo en que ustedes hayan montado o en sus propios trabajos posiblemente si lo requieran y si esté habilitado acá la prueba la podemos hacer mediante el ifs entonces aquí entra ingresamos al ifs aquí se dan cuenta que yo ya he hecho unas pruebitas y pues aquí he transmitido un punto rar y un txt entonces bueno sin más yo les voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para para este programita es de uso uso libre entonces por acá lo tengo es este programa entonces deben configurar yo ya aquí tengo previamente configurado simplemente ustedes ponen acá en profile name poner cualquier nombre como quieran ustedes llamar la sesión acá en hostname tienen que colocar esta dirección que básicamente la dirección del servidor de prueba al cual nosotros nos estamos conectando en este caso es put400.com el host type dejenlo automático normalmente él siempre detecta lo que es ibm como es de 400 pero dejenlo automático pongan su usuario si el usuario con el cual están iniciando sesión en en la s 400 y coloquen su contraseña chequeen acá guardar la contraseña para que cada vez que lo usen no estén no se las esté solicitando una vez tengan eso ahí ya pueden darle aceptar cuando le den aceptar si viven acá él está realizando sus conexiones y en la parte derecha vamos a tener lo que es el sitio remote es decir hacia donde nos conectamos en este caso si se dan cuenta el lista lo que tenemos en el ifs si fuese en un servidor ya que tuviera habilitado como tal un ftp acá lo que haría es listar el el raíz o el host de ese ftp si en este caso las librerías que estarían como como raíz para ese usuario de ftp y a la izquierda tenemos lo que es el sitio local a nuestros los archivos que tenemos en nuestro sitio entonces básicamente es lo que haríamos es situarnos aquí en la parte derecha en donde queremos dejar el el archivo si ya sea que estemos que quisiéramos dejarlo en una en una librería entonces tendríamos que acá seleccionar la librería entrar él nos dejaría hacerlo tan tan así de manera interactivo como lo estoy describiendo y acá en la parte izquierda simplemente debemos es ubicarnos en la carpeta donde donde tenemos el archivo si entonces aquí simplemente vamos hacia atrás hacia atrás y por aquí yo en descargas tengo un archivo déjenme lo ubico es un txt este entonces básicamente escoger y arrastrar si simplemente coger y arrastrar o con las flechitas de acá de eso es lo otro importante acá inmediatamente tenemos acceso tanto al get como al put tanto a llevar como a traer entonces podemos arrastrar tanto del sitio remoto hacia hacia nuestro sitio local o desde nuestro sitio local hacia el sitio remoto entonces en este caso simplemente yo lo que haría es arrastrar y él aquí ya estaría haciendo la conexión y vemos que ya lo llevo me voy hacia c400 y simplemente actualizo se dan cuenta aquí ya estaría el archivo que voy dentro con 5 y miro que acá tengo pues la información esto es una facilidad en caso de que tuviésemos como la transferencia directa hacia hacia nuestras librerías pues básicamente transferiríamos programas enteros o que quisiéramos migrar una información por ejemplo un archivo de un servidor a otro podríamos hacerlo para el tema de información listo amigos eso es todo les dejaré en la descripción del vídeo el enlace para el aplicativo simplemente tienen que entrar a configurar su usuario su conexión y listo ya estaría listo para usar siento que puede ser de utilidad para para ustedes para sus proyectos personales para su quehacer diario en sus trabajos facilita mucho el tema de transferencia de archivos pesados entonces espero que les guste que lo usen cualquier cosa me comentan ahí estaré dispuesto a ayudarles espero que les haya gustado amigos nos vemos en nuestra pasión chau chau